¿Qué pasa? ¿Cómo te pides eso? ¿Cómo te pides? 1, 2, 3, go ¡Gracias! Hey yo, hey yo 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 Voy a una pasión De regí, la regí, de regí De regí Serioso nito, no hay algo que yo Lo que quieres es comenzar a la mitad de todo Hey yo, hey yo Si te necesitas, no te necesitas No te necesitas, no te necesitas No te necesitas, no te necesitas Hey yo, hey yo Pwede po pang paligyan na ipakita Mamaginig sa kanya na wala kuka Siya papabayaan, siya'y haalagaan Sige na, sige na please Hey yo, hey yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sige na, sige na please Hey yo, hey yo Oh, 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 oh Bato fue de lobo Bato fue de lobo Bato fue de lobo Pang paliglada molina Ibas a nalpilada ni yo Sato, oh, 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 oh Malino se pa' pego Bato fue de lobo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!